Hola, hola, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Adopt Me y el día de hoy les quiero hablar sobre mi ausencia, si me voy de YouTube o bueno, todas las dudas que ustedes tienen yo he visto sus comentarios y me preguntan si me voy de YouTube, que qué pasó, que están demasiado despreocupados y pues tienen toda la razón, yo no les he dicho nada y en el video de hoy les quiero hablar sobre qué me pasó y si me voy de YouTube Bueno chicos, vamos a empezar por qué pasó con mi ausencia Bueno chicos, la verdad es que yo no quería irme de YouTube, yo a muchos de ustedes les dije que en un grupo de Discord yo me iba a ir de YouTube les dije mucho a ustedes que me iba a ir de YouTube y no fue por una cosa que digamos demasiado grabé pero es que si tú no tienes un instrumento de trabajo no puedes grabar y fue lo que me pasó a mí, se me dañó la compositor, no sé lo que pasó, no lo pude prender un día para otro y pues se me dañó totalmente y yo no podía hacer nada antes, o sea, yo estaba demasiado que qué pasó aquí, que yo no sé qué y no lo podía arreglar y pues como estamos en cuarentena, o sea, era casi imposible encontrar una persona que venga hasta tu casa y te arregle todo eso entonces yo dije, Valentina, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿te vas a ir de YouTube? o bueno, hasta que se acabe la cuarentena y la cuarentena es como que se va a acabar en mil años, así que te vas a ir de YouTube y ustedes se preguntarán, entonces, si se te dañó la computador, ¿cómo es que estabas hablando por Discord? bueno chicos, yo estaba hablando por Discord porque mi familia tiene un computador y pues desde ahí yo hablaba con ustedes por Discord, que por cierto, si no estás en el grupo allá abajito y que por ahí yo siempre hablo con ustedes o con las pacientes que están ahí y pues bueno, fue por eso, porque se me dañó la computadora y como mi familia tiene otro computador, desde ahí yo hablaba con ustedes por Discord pero no me podía conectar por otra parte, ya que no es que sea tan bueno el computador para soportar estar jugando y todo eso solo hablaba con ustedes por ahí y pues les decía que me iba a ir de YouTube porque o sea, no podía trabajar o sea, trabajar no, no podía grabarles, no sé por qué digo trabajar, es que instrumento de trabajo, por eso dije trabajar pero no podía grabarles y yo como que no, ¿por qué? y no podía hacer nada entonces por eso estábamos haciendo hasta lo imposible para que una persona venga hasta que una persona vino y pues me arregló el computador, eso sí, se demoró, o sea, mi computador se demoró demasiado en prenderlo, tuve que reiniciar porque no cogía nada, pero ya chicos, ya como que más o menos ya se está recuperando el computadorcito y ya está todo mejor, ya les voy a empezar a grabar, así que no me voy de YouTube voy a estar aquí más constante, aparte que en mi colegio dieron dos semanas de descanso o algo así porque ya pasaron como que exámenes, todo eso, ya pasó todo eso y pues yo saqué todo bien, estuve en los primeros, bueno no los primeros, pero en los 10 primeros puestos o sea, saqué todo perfecto, así que por eso también estuve aquí en YouTube y puedo seguir grabando porque si hubiera sacado todo mal, ahí sé que me iba de YouTube porque pues primero es el estudio, dicen mis padrecitos así que pues por eso, pero pues bueno chicos, ya estoy aquí en Roblox, ya regresé que por cierto, había un susto tremendo porque decían que estaban hackeando Roblox y los personajes estaban volviendo en cuerpo cuadrado gris, o sea, en un cubo gris y no tengo captura de eso, pero muchos de ustedes se dieron cuenta, las personas que estaban jugando 11 de agosto como por la mañana en Colombia, ahora colombiana, como a las 9 de la mañana más o menos y estábamos súper asustados, entonces por eso no les podía grabar, yo como que no, no vayan a hackear Roblox porque me muero y pues creo que Roblox ya lo arregló, afortunadamente y pues solo les quería decir esto en estos videos, chicos, por cierto en el siguiente video voy a reaccionar a sus mapas de Piggy así que estén muy muy pendientes porque en la pestaña de comunidad dejé una publicación donde ustedes tienen que dejarme sus nombres de su mapa de Piggy para yo poder reaccionar reaccionaré sola porque, o sea, ustedes ya saben que no se me pueden ir porque mi cuenta tiene que, o sea, yo tengo que tener 13 años y pues yo tengo 12, me falta como, a ver, estamos en agosto, ¿no? me faltan como 5 meses para yo poder cumplir 13 años al igual que mi cuenta de Roblox y que ustedes se puedan unir a mí o bueno, las personas que me siguen hasta el momento, si yo los sigo a ustedes, ustedes se pueden unir a mí pero obviamente yo no los puedo unir a ustedes porque son millones bueno, no millones, son miles y por cierto, chicos, en serio, yo no puedo creer que aunque no esté subiendo videos en una semana lleguemos a los 70 mil suscriptores y nos falta menos de 30 mil para llegar a los 100 mil suscriptores estoy demasiado feliz, estoy contenta estoy como que me voy a morir estoy sudando cuando dije oh my god, Valentina, te faltan menos de 30 mil para llegar a los 100 mil o sea, estoy demasiado feliz yo creo que cuando llegue a los 100 mil haré un directo cuando me llegue la placa de YouTube porque quiero mostrarles a ustedes las placas de YouTube en un directo mostrando mi cara para que ustedes vean que gracias a ustedes gracias a ustedes pude lograr todo esto o sea, ya falta demasiado o sea, muy poco para yo poder llegar a los 100 mil suscriptores en serio, estoy demasiado feliz por eso espero también se suscriban, le den like y pues solo les quería decir eso, chicos que cuando lleguemos a los 100 mil haré un directo mostrando mi cara así que tienen que suscribirse sí y sí pero pues bueno, chicos yo aquí voy a dejar este video no olvides darle un muy buen like suscribirte, comentar, compartir y no olvides suscribirte para que lleguemos a los 100 mil ¡Adiós!